De visita al Puerto Petrolero estuvo este sábado el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y lo hizo para impulsar la campaña por el no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Y triunfa al sí, eso va a ser un salto al vacío. Imagínense esto. El presidente Santos en campaña presidencial vino y le ofreció a la ciudadanía de Barranca Bermeja la refinería. Hoy se dan cuenta que es un engaño. Lo que busca con el sí es que le entreguen un cheque en blanco para él poder implementar esos acuerdos. Una persona que ha engañado a la ciudadanía no merece esa confianza. Si se vota el sí, esos acuerdos son inmodificables. Son 297 páginas. ¿Quién se los va a leer en 30 días? Y si se vota el sí, solamente se puede modificar esos acuerdos con el visto bueno de las Farc. Es decir, los colombianos vamos a quedar sometidos a las Farc en los próximos 50 años. Votando no es la oportunidad para mejorar, para corregir esos acuerdos y tener una paz negociada pero basada en unos mínimos de justicia. Considera Zuluaga que dicho acuerdo es una constitución política hecha a la medida de las Farc. La mayoría creciente alrededor del no, pero también veo una ciudadanía temorizada. Santos los ha extorsionado. Ustedes recuerdan que hace dos meses desde Medellín dijo que si ganaba el no, volvería los ataques terroristas de las Farc a las ciudades. Un presidente que extorsiona, un presidente que amenaza, es un presidente que tiene temor, que no tiene esa capacidad para garantizarle a los ciudadanos la defensa de los derechos consagrados en la Constitución. Y veo que en el interior de los ciudadanos se han dado cuenta de que todas esas concesiones y beneficios que se les hacen a las Farc en las 297 páginas se va a pagar con los impuestos de todos los colombianos. El plebiscito se va a votar el 2 de octubre y al día siguiente el gobierno va a llevar la reforma tributaria al Congreso. Aumentarle el IVA en la canasta básica, en los útiles escolares, a todos los hogares colombianos. Con esos recursos pagarle las concesiones a las Farc. Y no le exige un solo dólar del narcotráfico a las Farc. Las Farc son el cartel de la cocaína más grande, más poderoso del mundo. Eso no es justo. Y yo siento que genera una gran indignación todos los colombianos en el país y por eso van a votar no en el plebiscito. El exministro de Estado, durante su recorrido por la ciudad, estuvo acompañado por la diputada Yorlanda Vargas y los militantes del Centro Democrático.